Hola gente youtube, estoy en la pieza solo, miren esta es la máscara Rodigo, gente estoy con mi hermana ayer en la tele estamos subiendo dos videos, gente vayan a ver que me vayan youtube, Santiago Gastón saludo a toda mi gente que me están mirando en youtube, en instagram, en instagram si quieren ver los videos de youtube, Santiago Gastón pongan este video me gusta, mañana vamos a subir dos videos quiero mucho que todos me están mirando capaz mañana, si esta lindo el día, vamos a subir videos por el centro a la china, eh, quiero mucho gracias a todos que me están mirando lo de youtube mirame el pelo dale, 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 no mañana va a haber re video, mañana, si si pintamos el camino por el centro hacer video hubo la barriga hubo la barriga si, entro mucho hubo